Hola a todos, bueno acá estamos en casa, acepto el desafío de Jazz. La idea es hacer un risotto, un plato super italiano al azúcar, que vendría a ser calabaza. A cocinar un poco la calabaza, no del todo, mitad cocción, que después es lo que vamos a unir más tarde con el arroz. Antiadherente, por lo tanto no se me va a pegar. De vuelta, es una cuestión de gustos, de cómo cada uno prefiere cocinarlo. Por otro lado voy a empezar a dorar la cebolla y el ajo. Puse dos dientes de ajo porque eran chiquitos y una cebolla grande. Acá sí le voy a poner una gotita de aceite, dorando un poco la cebolla y adicando las verduras. Lo hice con apio, un poco de cebolla, zanahoria. Voy a poner dos tazas de arroz, una muy buena cantidad, pero mucha cantidad. Creo que hay arroz como para todo el barrio. Ahora vamos con el brodo porque me sale caldo. Bueno, acá ya voy a empezar a agregar la calabaza porque una vez que se absorba el agua que hay ahí, lo que voy a agregarle en este momento es un poco de aceite de oliva. Y se puede, obviamente nosotros lo vamos a hacer pero con un queso vegano, poner un poco de queso rallado o cualquier tipo de queso, lo que le guste más a cada uno. Bueno, a ver, este es el resultado final. ¿Qué decimos? Nunca voy a saber si es bueno de verdad o me lo dice porque quiere que le siga cocinando. A mí me gusta, pero bueno, nada. También le da la sorpresa de que el próximo nominado es él. Así que nos vemos en la próxima.